presentamos el editorial hoy titulado orad sin cesar el diablo parece que entró por el este dos allianos mataron a su patrón y violaron a su novia en ato mayor luego un banquero prestamista salió regando tiros y mató a siete personas y otras tantas resultaron heridas incluyendo a su esposa en un hecho ocurrido en igüey las autoridades no saben si la variante delta del covid-19 está en la república dominicana aunque ya se encuentra en más de 100 países y sabemos que acecha para atacar mientras la población dominicana aparentemente se encuentra bajo la influencia del demonio sólo nos queda formar una cadena de oración porque lamentablemente estamos feo para la foto cuando no es de una forma el diablo ataca de la otra y es que los ataques vienen por todo lado cuando se vive en el pecado y la única forma de enfrentarlo como dice tesalonicense 5 17 es orando sin cesar tenemos que reprender al demonio hasta el próximo comentario